Ejercicio 2. Dados los polinomios x cuadrado más x menos 12, x cubo menos 9x y x cuadrado menos 6x más 9, indicar cuál de las siguientes expresiones es el máximo común divisor y cuál su mínimo común múltiplo. Muy bien. ¿Qué dijimos? Agarramos primero los polinomios. Fíjese. Los polinomios. Aquí está el primer polinomio. Vamos a trabajarlo. Vamos con el siguiente polinomio. Aquí está el siguiente polinomio. A trabajar el siguiente polinomio. Y vamos con el tercer polinomio. ¿Dónde está el tercer polinomio? Aquí está. Son tres polinomios. Los tres van a agarrar. ¿Listo? Y los tres polinomios, miren, en los polinomios se factoriza. Primero hay que factorizar. Factorizamos cada uno de los polinomios. El primer polinomio. x cuadrado más x menos 12. 1, 2, 3. Semi mono aspirante. Método de factorización de este trinomio. Método de factorización del trinomio. Aspitas. También se puede por su fin. Más fácil. Aspitas. Aspeamos. Abro paréntesis. Paréntesis. Multiplicamos. Dos letras que me den x cuadrado por aspitas va a ser x por x. x por x. x cuadrado. Estamos bien. Seguimos. Para que sea 12. Dos números multiplicados que me den 12. Puede ser 3 por 4. 3 por 4. 12. Está bien. Ahora, los signos positivo y negativo. Cuando el centro es positivo y el extremo negativo, el mayor positivo. ¿Quién es mayor? El 4. Positivo. El menor negativo. ¿Listo? Factorizado. No se puede más. Vamos con el siguiente. Miro, miro y observo. Ah, aquí se repite algo. x, x. Primero entonces, factor común. Agarramos factor común. x. ¿Qué me queda si factorizo x? Ya no va a ser x cubo. x cubo dividido entre x. Simplemente quedará x al cuadrado. Menos. x ya está. Fíjense. Aquí afuera solamente quedará 9. Factor común. Dentro del paréntesis todavía se puede factorizar. Dentro del paréntesis. x queda. Fíjense. Diferencia de cuadrados. Diferencia por este signo negativo de cuadrados. Raíz cuadrada de x cuadrado. x. Menos. Raíz cuadrada de 9. 3. Multiplicamos por la conjugada. Después de sacar la raíz. x más 3. La raíz tiene que ser en la cabeza. En la memoria. Raíz cuadrada de x cuadrado. x. Menos. Raíz cuadrada de 9. 3. Listo. Factorizado por completo. Vamos al siguiente polinomio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semi mono aspirante. Aspitas. Método de factorización. Aspitas. Abro dos paréntesis para aspear. Abrimos dos paréntesis. Ahora sí. x cuadrado. Para que me dé x cuadrado. Multiplicaremos x por x. Para que dé 9. 3 por 3. Listo. Negativo positivo. Cuando es negativo positivo. Negativo el centro. Positivo el extremo. Ambos negativos. Menos por menos. Más. Terminado entonces. Ahora sí. Encontremos. Vamos a razonar lo que es el máximo común divisor. Ahora con ustedes. Atienda bien. Máximo común divisor. Miramos los resultados finales. Esto. Voy a mirar esto. Y eso. Los resultados finales. De los que se repiten. ¿Qué se repiten? x menos 3. x menos 3. x menos 3. Pero ojo. Aquí todavía tenemos algo para trabajar. En el último. En la última expresión. En el último polinomio. Como son idénticos. Siempre van a colocar al factorizar. x menos 3. Como son dos idénticos al cuadrado. Esa es la última entonces. Miramos. Menos 3. x menos 3. x menos 3. x menos 3. Es lo único que se repite en los tres términos. En los tres polinomios. Entonces. El máximo común divisor va a ser. Entre paréntesis. x menos 3. El exponente. ¿Cuál va a ser? Este es 1, 1, 2. A el menor exponente. 1. Listo. ¿Hay algo más que se repite? Nada más. Nadie más se repite. Entonces no hay más. Encontremos ahora el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es de los que se repite. De x menos 3. Entre el que se repite. Pero del que se repite entra el mayor exponente. El mayor exponente es 2. 2. Ahora. Fíjese. Hay otro que no está. x. Anotamos a la x. Adelante siempre cuando está sueltito. x. Ya está anotado. Hay otros dos que no están anotados. Que es. x más 4. Y x más 3. Entonces. A todito se lo agarra el mínimo común. x más 4. Por x más 3. Todo esto es el mínimo común múltiplo. Listo. Tenemos como respuestas entonces. Máximo común divisor. Aquí está el máximo común divisor. El inciso. B. Máximo común divisor. Tenemos el mínimo común múltiplo. x. x más 3 más 4. Aquí está el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Resuelto el ejercicio entonces 2. Vamos.